Esta vez estamos en el Café Restaurante La Casera, que se caracteriza porque sus platos tienen un 5% más de amor. Esta vez nos encontramos con la administradora Mónica Barzúa, que nos va a comentar las novedades de este local, que lo hacen distinto acá en la capital regional. Tenemos el 5% más de amor en nuestra cafetería. Nos caracterizamos porque nuestra comida es casera, 100% natural, con productos regionales de la zona. Tenemos la rica cafetería en la mañana, con muchas cosas dulces, café de grano de gran calidad, platos en el horario de almuerzo, que también son platos ejecutivos, cazuelas plateadas a lo pobre. En la tarde también tenemos los ricos sándwiches, tablas también para picar. Y los días jueves los invitamos siempre a escuchar un poco de jazz desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, después de un ratito de la oficina. Así que la invitación es para que vengan a este local ubicado en Portales número 785. Y desde aquí los invitamos a conocer los distintos eventos recreativos que se llevarán a cabo durante este fin de semana en la Araucanía. Este lunes 29 de agosto en el Teatro Municipal de Temuco, la compañía Teatro Cinema presentará la obra Historia de Amor. Una narración sobre la soledad y la violencia que describe los oscuros matices de una macabra obsesión entre una joven y un profesor de inglés. Las entradas se pueden retirar en boleterías de la principal plaza de artes de la capital regional. Agosto es el mes de los niños y en el marco de esta celebración, el Centro Comercial Espacio Los Pablos y Espacio Cultural Didascalia, quienes acompañados de Temuco Mambo, Petuniac y Agüita de Temu, realizarán un entretenido evento familiar que contará con variadas y dinámicas actividades como acrobacias en alturas, pintacaritas, baile entretenido y regalo sorpresa. Este divertido espectáculo se llevará a cabo este sábado. El Circo Infantil está programado a partir de las 11.30 horas y es gratuito para todos los interesados. Toda la música del Grupo Nacional de Salón estará presente en la zona lacustre, en un espectáculo donde por más de una hora Piero, Roberto y Ricardo repasarán la amplia trayectoria de la banda oriunda de Concepción con éxitos como Para Ti, Me Vuelves a Herir y Quédate. La invitación es para este sábado cerca de la medianoche en el Bar Zenith de Enjoy Pucón a disfrutar de la música de esta agrupación, que cuenta con seis discos editados, siendo reconocidos en México, Argentina y Corea del Sur. Lo mejor del stand-up comedy estará presente el próximo jueves 1 de septiembre en el Club Nacional. Pedro Ruminot realizará un show que sacará más de alguna carcajada entre los asistentes. Las entradas tienen un valor de 6.000 pesos y están a la venta en el local del evento, ubicado en calle Hosteter número 1001. La banda temuquense Delirio Scalans a su primer trabajo de estudio denominado El Delirio, este viernes a partir de las 19 horas en el Centro Cultural de Padre Las Casas. Este grupo regional nació en el año 2013 con influencias musicales jamaicanas y clásicos del ska. Tras estrenar parte de su disco en diferentes escenarios, lograron compartir escena con grandes músicos nacionales, entre ellos Tiro de Gracia, Chica la Cumbia, Sonora de Llegar y la Combo Tortuga. La invitación es para todos los amantes de este estilo musical a apoyar la escena musical local. Enrique Malhuenda llega al escenario de Dreams Temuco con la recreación del destacado programa de la Hora de Almuerzo en la década de los 80, Festival de la Una. Un espectáculo que contará con segmentos de la búsqueda de talentos de Afirme su usted compadre y la actuación de Luis Dimas. El show está programado desde las 22 horas y es gratis con su entrada al casino. El trío natalino llega a la capital regional en el marco de su tour 13 confesiones. Espectáculo que está programado para este sábado a partir de las 22 horas en el centro de eventos de Dreams Temuco, donde harán un recorrido por sus 20 años de trayectoria. Además, estrenarán su single más reciente, Solo Quédate Aquí, que forma parte de su último álbum y que lleva tres canciones en las listas de las más escuchadas en radio. Las entradas se pueden adquirir a través del sistema Ticket Prof. Bueno, felices de llegar a Catemuco. Esta sería nuestra quinta fecha de la gira 13 confesiones. Es un tour que preparamos durante casi 5 o 6 meses, donde mostramos nuestro nuevo disco, nuestro nuevo trabajo, que se llama 13 confesiones, que ya tiene cuatro sencillos. Está Mírame, ya no quiero estar sin ti, contigo, y ahora solo quédate aquí. Y bueno, contentos de volver a Temuco, una ciudad que nos gusta muchísimo. Bueno, este sábado, este sábado 27, vamos a estar a partir de las 10 de la noche en el Casino Dreams. Hacemos una invitación a toda la gente. Este es un concierto que dura alrededor de una hora y media. A nosotros nos gusta mucho y esperamos que a ustedes les guste mucho también. Vamos a hacer un recorrido por todas nuestras canciones ya clásicas y, por supuesto, lanzar lo que es este disco 13 confesiones. Otra vez tú y yo, en la misma habitación, clara la intención, nuestros cuerpos en calor, nuestras manos con sudor de pasión, un pacto de los dos. Mírame, nos vemos, Temuco. Nos vemos, un abrazo. Natalino, chao, chao. Y con este rico café los dejamos invitados a disfrutar del arte y la cultura que siempre está presente en nuestra región. Más información la pueden encontrar en nuestra página web www.ufromedios.cl Muchas gracias.